Vamos a trabajar con el libro Esperanza para hoy, página 301. La autoestima. Nunca me di cuenta de cuánta autoestima perdí al crecer en un hogar afectado por el alcoholismo. Cuando era niña, sin preocupaciones tenía conciencia de mi propia valía, pero poco a poco ese sentimiento se fue hundiendo y permaneció escondido bajo esa enfermedad familiar. Cuando vine a Lanón, necesité todos los aspectos del programa para reconstruir mi sentimiento de valía. En las reuniones tenía el derecho a no participar si quería. Sin embargo, poco a poco fui encontrando mi voz para expresar lo que pensaba y sentía. Le pedí a alguien que fuera mi madrina y luego la llamaba para pedirle ayuda. Encontré a un Dios de mi entendimiento y aprendí que tenía opciones y que podía tomar buenas decisiones yo sola. Poco a poco todas estas cosas me ayudaron a descubrir mi autoestima. Para no perder lo que había recibido en el programa, se me sugirió que lo transmitiera a los demás. En consecuencia, seguí fortaleciendo el respeto por mí misma mediante las labores del servicio. Comencé organizando las sillas, preparando el café. Al final, coordinaba las reuniones. Fui madrina, luego secretaria, representante de grupo, alterna de representante de los grupos. Las labores del servicio me permitían mantener mi sentimiento de valía. Y en el proceso aprendí los pasos y las tradiciones y llevarlas a la práctica. Los resultados de mi arduo trabajo se han traducido en sentimientos de autonomía y autoestima y gratitud. Estas cualidades me mantienen receptiva a los dones que Dios me ofrece. A través de mi relación con los demás, me dan la fortaleza y el valor para continuar relacionándome con la gente que ya conozco. Y también me ayudan a ser más receptiva a la hora de establecer nuevos vínculos con otras personas. Algo que solía asustarme. Gracias a Lanón por ofrecerme con amor el apoyo y la guía a través de los cuales he recuperado la autoestima que había perdido hace tantos años. Pensamiento del día, me tomaré tiempo todos los días para alimentar mi autoestima y recuperarla. Hoy, cuando encare decisiones, optaré por el camino que incremente mi autoestima. Ahora vamos a deslozar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. ¿A qué principio me dirijo cuando tengo dificultades con la autoestima? Al cuarto paso, allá me voy e investigo qué está pasando conmigo. Y también la ayuda y práctica de aplicación de todos estos bellos principios del programa Lanón. Y por supuesto, con mi poder superior. Solo así lo lograremos. ¿Y qué es lo que nos enseña la página 9 del libro Valor para cambiar con lo relacionado a este tema? Dice que solo por hoy me apreciaré, no buscaré la aprobación de otros, me la daré yo misma. Me permitiré que lo que estoy haciendo, las cosas mejor posible, para mejorar, hoy será suficientemente bueno. Vamos a dar un claro ejemplo de cómo llegamos a perder nuestra autoestima. Falta de seguridad en lo mismo. No expresar mi opinión por temor a ser rechazado. Cuando queremos complacer a todo el mundo. Cuando me comparo con los demás y el perfeccionismo. Qué sentimientos despiertan en mí cuando estoy pasando por un episodio de la autoestima baja, teniendo muy en cuenta la pregunta anterior, a la frustración, a la decepción. Y esto me conduce a buscar culpables, a sentirme víctima, a justificarme. Y de paso, me voy al aislamiento, a la depresión. Con el estudio de este tema, ¿qué es lo que no puedo esperar? Que los demás me valoren, me cuiden y cumplan con mis necesidades. Es mi responsabilidad ocuparme de mis propias necesidades. Y solo me valoro a mí mismo. Solo puedo sentirme, centrarme en mi propio bienestar. Y así estaré más capacitada para valorar y respetar a los demás. ¿Qué principios son fundamentales en este tema? Todos los pasos. La oración de la serenidad. El desprendimiento emocional con amor. Los límites. Las expectativas poco realistas. El padrinazgo. Compartir. Y muchas reuniones de Alanón. Que dones, virtudes y valores son bien acordes con este tema. La aceptación. La humildad, la confianza, la fe. La esperanza, la cortesía, la gratitud. El respeto. El perdón. La generosidad, la bondad. El amor a mí mismo. Y luego con los demás. Que lemas son bien acordes con el estudio de este tema. Que piense por mí. Escucha y aprende. Manténlo simple. Piensa. Hazlo con calma. Suelta las riendas y entrégueselas a Dios. Solo por hoy. Vámonos con este recordatorio. Hoy reconoceré que tengo muchas cualidades positivas. Y compartiré una o dos de ellas con otro amigo de Alanón. Hasta aquí el trabajo con el tema autoestima. Para todos aquellos que se están dando este fino regalo de ver y escuchar estos videos. Les sugiero. Lo sigan haciendo. Porque a través de estos temas. Que son de la filosofía de Alanón. Aprendemos a vivir más en paz con nosotros mismos. Y con los demás. Muchas gracias.